En este caso, bueno, pues ha habido alguien que se ha creído por encima del partido y ha salido del partido, ha creado que le vaya muy bien, que funcione muy bien. Yo lo que espero, a mí me parece bien que haya un nuevo partido y que presente sus propuestas, que presente su programa y que los salgoneses, que son inteligentes, pues que vean, comparen y que elijan el que ellos consideren mejor. Lo que me gustaría es que sea un programa propio, que no haya llegado como... yo hasta ahora no he oído ninguna idea nueva. Lo que digo siempre son comparativas con otros partidos. Lo que tiene un programa nuevo, un partido propio, lo que tiene que hacer nuevo, tiene que hacer, bueno, pues crear nuevas ideas y nuevas soluciones a los problemas de los aragoneses. Si van a esa línea, me placerán muy bien. Compromiso por Aragón, se llama, ¿no? Sí. Yo creo que están en su derecho. Hombre, es un escenario complicado para partidos de acción territorial, porque estamos en una polarización muy descarada entre el voto a los grandes partidos militares por la crisis económica y uno más de acción territorial, pues complica mucho las cosas. Y yo diría, si acaso, que no me parece bien, que es una mala práctica política, aprovecharse de un acta de concejal y de un acta de diputado autonómico, seguir ahí y a la vez estar montando un partido para hacerle la potencia a tu partido originario, que era el partido aragonés, que abandonó, ¿no? Me parece que esta es una mala práctica ciudadana y política y hay que decirlo y denunciarlo. Yo creo que ahí Miguel Ferrer se ha equivocado. Cuando te vas, te vas con todas las consecuencias y dejas tus actas y te montas lo que tienes que montar, pero desde la libertad, ¿no? Aprovechándote de algo que te ha dado otro partido por ir en su lista, ¿no? Eso me parece que es un error. A partir de ahí, creo que hay gente bien intencionada y creo que en las cuencas mineras de Teruel, hasta donde yo sé, conseguirán representación, seguro, y también probablemente en la ciudad de Teruel pueden conseguirla. O sea, que puede salir un poco de competencia algunos de los partidos territoriales. A mí tampoco me gusta, es un escenario que me desagrada mucho. Esto es lo que luego motiva que las encuestas del CIS, que el problema del país sean los políticos. Los políticos más barbados, efectivamente. Pero hay que tener en cuenta una cuestión. El primer golpe, Miguel Ferrer lo acusa porque hay una sanción muy importante de la sociedad aragonesa, con un reproche que le estigmatiza como transfuga por operar desde sus cargos públicos contra su propio partido, abandonando a disciplina de partido. Pero es cierto que ha construido un discurso que no es una operación transfugista, sino una escisión dentro del par en Teruel y siguen caminando por esa senda. Hombre, llama la atención, ¿verdad? Han pasado 28 años de aquella rumasa que se hundió con Miguel Boyer de presidente y que por cierto también le afectó, perdón, de ministro de Economía, que también le afectó mucho a Aragón entonces, porque lo sufrimos muy directamente el Hotel Corona de Aragón fue uno de los grandes afectados, galerías preciados, entonces todavía se perdieron más empleos. Y 28 años después se vuelve a repetir la misma situación, pero es que además se vuelve a repetir con seis o siete advertencias de la Comisión Nacional del Mercado de Valores diciéndoles a los inversores que no entraran ahí, que había mucho riesgo. Y aún así los inversores entraron, 5.000, han pillado a 5.000 inversores, claro, porque buscaban una rentabilidad del 10%. Lo que espero es que luego esto lo rescatemos con dinero público. Espero que nadie cometa ese error porque sería sangrante, ¿no? A partir de ahí, hombre, me preocupan estos 60 ganaderos, me preocupa Clesa o Cacaolat en Utebo y me preocupa también Dul, creo que es la de casetas, la de los flanes, que no sé si se llama exactamente así, pero fabrica esos flanes Dul, porque son muchos puestos de trabajo y las perspectivas son malas, pero desde luego, alguien, aparte de advertir, como en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tenía que haberles parado los pies antes, porque ahora el daño es muy difícil de reparar. Bueno, a mí me sorprende, la Fiscalía no ve la televisión o es ciega, sorda y buda, como los tres monos, porque los anuncios los hemos visto todos los españoles. Huida hacia adelante, huida hacia adelante. Y cómo se buscaba captar capitales para refinanciar el grupo Rumasa en una estructura absolutamente piramidal, con garantías de broma, ¿no? Aquello de los toneles de vino como garantía de los 50.000 euros por inversor parece absolutamente... Pero el 10% de rentabilidad cuando los bancos se están dando 3. Absolutamente descabellado. Y otra cuestión, sería risible si no fuera una tragedia, porque este hombre es un jetaconsumado. ¿Cómo sale diciendo si no fuera una persona muy religiosa me pegaría el tiro? Gracias a Dios soy religioso y no me voy a pegar el tiro. Yo la verdad es que estaba tarde, reflexionaba preparando el programa que pensará el bueno de San José María de este hijo descarriado que no consigue llevarlo por el buen camino, nunca mejor dicho, ni a tiros. Y que sacó dos eurodiputados en su día. Nos hemos olvidado. Es una cuestión vergonzosa. A qué momento de locura, ¿verdad? Bueno, y ahí sigue en el Atlético de Madrid. No, en el rayo. En el rayo. En el rayo. Más que los inversores, estamos muy preocupados con los trabajadores. Los trabajadores, efectivamente, de Utebo y de Casetas. Y los ganaderos. Y los ganaderos que llevan muchos meses a cobrar. ¿70% de los ganaderos de Aragón? 60 ganaderos. 6 meses, 6 meses sin cobrar. Son 60 ganaderos. Pero el 70% de todos los ganaderos que llevan... La economía de esas familias está arruinada. Son ganaderos que ya lo estaban pasando muy mal, muy mal, porque el negocio de la ganadería es muy duro, con unos márgenes muy pequeños, muy pequeños. Y encima, cuando tienes un impago, pues ahora lo va a pasar normal, fatal. Así que, Gracias.